Música Bienvenidos docentes al programa educativo Espacio E. Es un placer para mí compartir con ustedes el curso de actualización metodológica avanzamos en ruta de calidad dirigida a docentes que atenderán primero, segundo y tercer grado en el 2017. En la clase anterior se abordó el tema Juguemos con los sonidos y las letras. Se explicó el sonido de cada una de las letras y la elaboración del componedor individual y colectivo y la medida de cada uno. En este programa de manera práctica explicaremos los pasos metodológicos para la enseñanza de la lectura en la etapa de adquisición. Este es un tema muy importante para ustedes, ya que es la metodología que debemos implementar en primero, segundo y continuar reforzando en tercer grado. A continuación recordemos los pasos para la enseñanza de la lectura. Observemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora que ya hemos recordado los pasos metodológicos para la enseñanza de la lectura veamos cómo se aplica en el aula con nuestros niños y niñas. Presentación del fonema El objetivo fundamental de este paso es que los niños distingan y pronuncien adecuadamente el fonema objeto de estudio. Buenos días niños. ¡Buenos días! Y qué alegre que vinieron hoy, quiero verlos a todos de pie. Muy bien, buenos días, pueden sentarse. ¡Gracias! El día de hoy vamos a aprender un nuevo sonido. ¿Cuántos quieren aprender un nuevo sonido? ¡Excelente! Voy a invitarles a que se pongan de pie. Vamos a entonar el canto Los Patitos. ¿Recuerdan ese canto? ¡Sí! Muy bien, ¿están listos? Después de uno, dos, tres. ¿Cómo nadan los patitos? Muy bien. ¿Listo? Los patitos van al agua, tienen ganas de nadar. La pata va por delante, los patitos van detrás. Cuatro, cinco, seis patitos, ni uno menos, ni uno más. En un fresco lago nadan los patitos, moviendo sus alas. Parecen barquitos, hunden la cabeza, mueven la colita, y los otros saltan, llamando a mamita. Cuá, 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 cuá. Muy bien, aplausos, lo hicieron excelente. Quiero verlos bien sentaditos, recuerden que deben estar bien sentaditos. En esta mañana, quiero que ustedes pongan mucha atención para que a su mami le lleguen a decir el nuevo sonido que aprendieron. Todos atentos aquí, miren, ¿qué observan en la lámina? Un pato. Muy bien, ¿y qué está haciendo el patito? Nadando. ¿A dónde está nadando? ¿A dónde? En el lago. También puede ser, ellos nadan también en ríos. ¿Y qué debemos hacer para que este patito siga nadando en el lago? No tirar basura para que los ríos no se sequen. No debemos de tirar basura en los lagos, porque entonces eso afecta a los animalitos, a los pescaditos, a los patitos. Oscar. No cortar los árboles para que no se sequen. Que los ríos y los lagos no se sequen, ¿verdad? Y así vamos a tener una naturaleza hermosa que Dios nos ha dado. Aplausos para los niños que participaron. Excelente. Bien, niños, recordemos que hoy estamos aprendiendo un nuevo sonido. Hagamos todos el sonido. Muy bien, ¿aquí? Correcto. Y ese sonido lo encontramos en la palabra pato. Bien, ¿quién quiere hacer el sonido que estamos aprendiendo el día de hoy? Muy bien, Génesis, por favor, pónase de pie. Haga el sonido que estamos aprendiendo. Muy bien. Fabiola, de pie, chiquita. Haga el sonido. Excelente, Fabiola. Aplausos a Fabiola. Muy bien. Ahora me van a decir ustedes que observan aquí, ¿qué animalito es el que está representado? ¿Qué es esta? A ver, niños, todos repitamos la palabra. Patu. Ahora con palmas. Patu. Ahora vamos a hacer los sonidos. Patu. 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 Excelente. Nuevamente vamos a ejercitar. Primero hagamos los sonidos. Patu. Patu. ¿Las sílabas, palmas? Patu. ¿La palabra? Patu. ¿Más rápido la palabra? Patu. ¿Aplausos para ustedes? ¿Lo hicieron muy bien? Presentación del grafema. El propósito de este paso es hacer corresponder el sonido con la grafía o grafías que lo representan. Bien, niños y niñas, vamos a recordar nuevamente el sonido que hoy estamos estudiando. ¿Todos hagámoslo? Pensemos en el nombre de algún compañerito de ustedes o un amiguito que lleve el sonido que hoy estamos estudiando. ¿A dónde está Teresita? No la veo. Aquí está Teresita. Muy bien. ¿Otro nombre? Stacy. Stacy. Sí, su nombre lleva el sonido que hoy estamos estudiando. Nuevamente, hagámoslo. Muy bien. El sonido que hoy estamos estudiando está representado por la letra T. ¿Cómo se llama la letra? T. T. ¿Hagamos el sonido de la letra? T. ¿Cómo se llama la letra? T. Muy bien. Bien, con esta letra podemos escribir el nombre de todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor, de los objetos. Y el fonema y el sonido de esta letra. ¿Hagámoslo todos juntos? También tenemos... Nuevamente, la consonante T. Es la letra que hoy estamos estudiando. Nada más que esta letra le vamos a decir T mayúscula. ¿Cómo le decimos? T. T. ¿Hagamos nuevamente el sonido de la consonante? Con esta letra podemos escribir los nombres propios de personas. Podemos escribir los nombres de ciudades. Aquí en Nicaragua hay una ciudad que se llama Telica. ¿Todos repitamos? Telica. Muy bien. Bien, hagamos por última vez el sonido. El sonido aquí de la nueva consonante. Excelente. Ahora vamos a trabajar con la cajita de sorpresa. ¿A quién le gusta la cajita de sorpresa? ¡Aplausos! En esta cajita de sorpresa. Muy bien. ¿A quiénes les gusta la cajita de sorpresa? A mí también. Porque no sabemos qué es lo que nos trae hoy. Vamos a invitar a Jamie. Que pase. Ay, ay, ay. Yo no la quiero abrir. Es Jamie. Venga, Jamie. Miremos todos qué saca Jamie. Ábrala. Jamie, la cajita de sorpresa. ¿Qué sacó Jamie? ¡Pote! ¿Cómo se llama? ¡Pote! ¿Más fuerte? ¡Pote! ¿Y para qué sirve este pote? Miren, ¿para qué no puede servir? Diga, ¿para qué sirve? ¿Podemos echar en el pote? ¡Flores! ¡Lapicero! ¡Colores! ¿Qué más podemos echar en el pote? ¡Flores! Ah, y miren. Ya que hablaron flores, podemos hacer un florero. Miren qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ponerlo aquí, miren, para que adorne. Aquí tenemos. ¿Qué figura tenemos aquí enfrente? ¡Pote! Muy bien. Digamos la palabra rápido. ¿Todos listos? ¡Pote! Ahora hagámoslo con palmas. ¡Pote! Muy bien. Ahora, los sonidos. ¡Pote! Ahora, iniciamos con los sonidos. ¿Todos listos? ¡Pote! Las sílabas con palmas. ¡Pote! Ahora la palabra. ¡Pote! ¿Más fuerte la palabra? ¡Pote! ¡Excelente! ¡Aplausos para ustedes! Ahora vamos a ver qué otro niño quiere pasar a la cajita de sorpresa. ¡Muy bien! Vamos a invitar a Edith. Vamos a Edith. Pase. Están todos calladitos esperando que saca Edith. ¿Qué hay ahí? ¡Qué rico lo que hay ahí! ¿Se come qué? ¡Sáquelo! ¿Cómo se llama? ¡Tomate! ¿Y quiénes han comido tomate? ¿Y cómo es que se come este tomate? A ver, ayúdenme. ¡En ensalada! ¡En ensalada! Podemos comerlo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a decir todas las palabras, pero bien fuertes. ¡Listo! Espérenme. ¡Listo! ¡Ya! ¡Tomate! Ahora hagamos las palmas. ¡Toma! ¡Toma! ¡Muy bien! Ahora los sonidos. ¡Toma! 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 ¡Excelente! ¡Toma! Repasemos nuevamente el sonido que estamos estudiando hoy. ¡Toma! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Lo felicito! Ahora recordemos Cómo se llama la nueva consonante Que aprendimos hoy ¿Cómo se llama la nueva consonante? T Pase Stacy A señalarme la letra T mayúscula ¿Qué es correcto? ¿Quién quiere ayudarle a Stacy? Pase por favor Muy bien Y con esa letra podemos escribir Nombres propios de personas ¿Y de qué más? De ciudades Ahora voy a invitar a otro niño Que pase a señalarme A ver Oscar Pase a señalar la letra T minúscula Muy bien Y voy a pedir que Oscar se quede aquí Y venga Y venga los tres Ellos nos van a ayudar a hacer el sonido De la nueva letra Ya le atiende Listo Todos con ella Aplausos Lo hicieron muy bien Sentaditos Excelente En este día Hemos aprendido Que la letra T Tiene su escritura en mayúscula Y minúscula Y minúscula La maestra desarrolló Los dos primeros pasos Presentación del fonema Y presentación del grafema Los maestros de segundo y tercer grado Deben tener presente estos pasos Sobre todo con los niños Que presentan dificultades En su aprendizaje Ahora vamos a una pausa Y al volver observaremos Los siguientes pasos Los maestros de segundo y tercer grado